que una cosa es ganar el gobierno y otra cosa es tener el poder o construir el poder o asumir el poder para transformar la realidad. Son dos cosas distintas. Gustavo Petro habló en Cali, en Puerto Resistencia, en el monumento a la resistencia en Cali, de Asamblea Nacional Constituyente y la derecha entró en pánico, entró en histeria, entró en criterias y entró en mentiras o en tergiversaciones como lo suele hacer la derecha en este país. Y yo quise hacer como esté en vivo para conversar sobre qué es eso. ¿Cómo así que una Asamblea Nacional Constituyente que creo yo que quiso plantear Gustavo Petro, cuál fue el sentido de sus palabras? Empecemos saludando a toda la gente que nos está viendo, invitados a... Compartan este video, tanto en Facebook como en YouTube. Compartan este video para que les llegue a más personas y logremos generar un debate nacional sobre eso. El gobierno y el poder. Monedero, Juan Carlos Monedero, un profesor español, dice que hay cuatro elementos, cuatro elementos que son los que no le han permitido o le han dificultado o le han imposibilitado a los gobiernos del cambio, tanto en Europa como en Latinoamérica, generar procesos más profundos de transformación. Y esos cuatro elementos se pueden contrastar con un elemento. Y vamos a hablar de eso. Los cuatro elementos que han imposibilitado o han dificultado los gobiernos del cambio en Latinoamérica y en Europa son los siguientes. Para que ustedes vean si esos elementos se presentan en Colombia. Primer elemento, el poder económico. Usted puede ganar todas las elecciones, usted puede ganar la presidencia o la alcaldía de una ciudad con el mayor porcentaje de votación. Pero eso no hace que quienes han tenido siempre el poder económico lo pierdan. Y es fundamental el poder económico para la acción de la transformación o para evitar la transformación. Y si usted mira, quienes se han enriquecido en un país con gobiernos de cierto estilo, de la derecha, pues no están muy contentos o no van a estar muy contentos con que llegue un gobierno distinto. ¿Por qué? Porque transformar el país implica redistribuir la riqueza. Implica que la riqueza que se acumula en unas pocas manos se redistribuya desde el principio de solidaridad de la constitución política de Colombia y así haya vida digna o garantía de derechos para toda la población. No para unos cuantos, porque usted no puede medir simplemente los términos económicos en macroeconomía, porque en macroeconomía todos podemos estar muy bien, pero cuando usted mira el nivel de distribución y de redistribución de la riqueza, pues resulta que no estamos tan bien. Entonces, primer elemento, el poder económico. Usted gana elecciones, pero el poder económico se mantiene donde ha estado en Colombia. En el grupo Aval, en el grupo empresarial antioqueño, ahorita en el grupo Gilinski y más. Primer elemento. Segundo elemento, que está muy relacionado con el primero, el poder mediático. Usted gana las elecciones, pero los grandes medios de comunicación siguen estando en poder de los grandes grupos económicos. Si ustedes miran la distribución de medios en Colombia, se darán cuenta que no hay eso que llaman libertad de prensa o libertad de expresión, porque la libertad de prensa y la libertad de expresión no es propiedad de los grandes medios, sino que es propiedad de ustedes, los ciudadanos. Y si un grupo económico, dos grupos económicos, tres grupos económicos, controlan la totalidad o la casi totalidad de los medios en Colombia, significa que a ustedes y a mí, los mismos grupos económicos nos van a decir por la mañana que pensar al mediodía y por la noche que pensar por la mañana, porque están dominados por esos mismos sectores económicos que no cambiaron con un cambio de gobierno. ¿O acaso ustedes que creen que El Colombiano, que El Espectador, que la revista Semana, que todos estos grandes grupos económicos son mucho más drásticos con el gobierno de Gustavo Petro, por ejemplo, que con el gobierno de Iván Duque? ¿Ustedes acaso porque creen que hay no un control político, sino un control politizado por parte de los grandes medios económicos? Si uno mira quiénes son los dueños de esos medios y qué agenda política han tenido siempre los dueños de esos medios, que son los grandes grupos económicos en Colombia, se va a dar cuenta que no le está hablando el periodista o la periodista, por más bueno que pueda ser, le está hablando quién está arriba en ese poder. Desde la invención de la imprenta, quien es dueño de la misma es dueño de lo que se dice. Creo que es algo que es una frase, parafraseando ahí. ¿Por qué ahí son importantes los medios alternativos de comunicación? Porque los medios alternativos de comunicación son dueños de sí mismos. No hay un dueño detrás, un gran capital económico o un gran tenedor de riqueza económica que le esté diciendo a ese medio de comunicación. Es lo que decir, porque si a un medio de comunicación, si yo antes, ahorita soy concejal, pero me conocen más como medio alternativo, medio independiente, si a mí me financiara un gran poder económico, pues yo no podría decir nada que vaya en contra de ese poder económico, porque me corta la financiación. Entonces eso hace que usted gane el gobierno, pero la disputa de las ideas está en otro lugar. Quien está determinando lo que piensa la ciudadanía está en otro lugar, porque hay ocasiones en las que nosotros creemos que estamos siendo libres en nuestro pensamiento, pero lo que hay es alguien más dictándonos día a día cómo pensar. Ese es el papel de los grandes medios de comunicación. Cuando se escriba la historia de por qué en el siglo XX la derecha y la ultraderecha avanzó como está avanzando en Europa y en Latinoamérica, se analizará ante todo el papel de los grandes medios de comunicación. La principal disputa que tenemos hoy es la disputa ideológica, es la disputa de las ideas, porque nos quieren convencer, por ejemplo, que las EPS son lo mejor del mundo, nos quieren convencer de que Colombia no necesita una reforma laboral, nos quieren convencer de que Colombia no necesita una reforma pensional, nos quieren convencer de que este país está divinamente, que no necesita ningún cambio. ¿Quién nos quiere convencer? Quienes están detrás de los grandes medios de comunicación, que son los determinadores de la llamada opinión pública, que es la opinión de unos sectores económicos que le dictan al resto de la sociedad. Por eso es tan importante los medios alternativos de comunicación. Entonces, usted gana el gobierno, pero usted no gana el poder económico. Usted gana el gobierno, pero usted no gana el poder mediante. Tercer elemento, que es un palo en la rueda en los escenarios de transformación, la ideología militar, la doctrina del enemigo interno. Vea, para la disputa mediática, RTBC, todos conéctense a RTBC que presenta otro lugar de las noticias. Tercer elemento, la ideología militar. ¿Por qué este elemento es fundamental o ha sido fundamental para meterse en contra de los procesos de transformación? Por una cosa, porque los militares en Colombia han sido educados en la llamada doctrina del enemigo interno o doctrina de la seguridad nacional, dictada por Estados Unidos en el siglo XX, en el marco de la Guerra Fría, cuando se planteaba que cualquier acción de protesta, cualquier acción en contra de los regímenes políticos, muchos de ellos dictatoriales, por la fuerza, por las armas, era supuestamente una acción traída desde Estados Unidos, desde la URSS o desde Cuba o desde China para supuestamente desestabilizar nuestros gobiernos y que por tanto debía ser tratada como enemigos. ¿Por qué esa ideología militar que se mantiene en Colombia es un palo en la rueda para la transformación? Yo una vez estaba conversando con un policía, me encontré a conversar con un policía, me presenté en ese momento como youtuber y tal, tuvimos una conversación muy interesante, muy franca, muy tranquila, muy chévere, y el policía en el medio de esa conversación me dijo una cosa que es fundamental entenderla, de por qué la doctrina del enemigo interno es palo en la rueda para la transformación. Él me dijo, yo soy policía, yo defiendo la constitución, pero me da mucha dificultad, me dijo, hacerle caso a un guerrillero, porque el presidente Gustavo Petro es el máximo jefe o el máximo comandante de las fuerzas militares. Dijo el militar, el policía, me da mucha dificultad hacerle caso a un guerrillero, y yo le dije, parce, pero mira, Gustavo Petro fue guerrillero hace 30 años, la guerrilla se desarmó, se desmovilizó, hizo un acuerdo de paz, llevó a la constitución del 91, Gustavo Petro ingresó a la guerrilla después de que siendo concejal de Zipaquirá lo torturaran, lo capturaran, lo torturaran, Gustavo Petro no estuvo en la toma del Palacio de Justicia, o sea, tuvimos una conversación alrededor de esa idea, y él me dijo, no, es que el que es guerrillero no deja de serlo, entonces yo no le hago caso a un guerrillero. Esa doctrina militar que le han vendido a los militares en Colombia es un palo en la rueda para la transformación. ¿Ustedes acaso por qué creen que las asociaciones de retirados de la Fuerza Pública de Reservistas han hecho llamados a dar golpes de Estado en Colombia? O han dicho, no, es que hay que bajar al comunista guerrillero ese por las buenas o por las malas, eso, en manos de quien ha tenido armas en la mano y de quien ha tenido mando al interior de las Fuerzas Armadas, son llamados a dar golpes de Estado, no nos digamos mentiras. Esa doctrina militar es la que hace, como yo lo enuncié en unos videos, que a unas movilizaciones, movilizaciones populares de izquierda, las ataquen, les manden a sacar los ojos, a las mujeres las agredan sexualmente, porque les han metido en la cabeza a los militares que esas movilizaciones no son legítimas, que hay que acabarlas, mientras que las movilizaciones de la derecha, como la que hubo este mes en la ciudad de Medellín y en otras ciudades del país, si son legítimas, si son democráticas, si son por los derechos de todos y todas y por tanto si hay que respetarlas. Esa es la razón por la cual a los periodistas que cubren las movilizaciones de la derecha y que son de derecha no les pasa nada y esa es la razón por la cual a mí, cubriendo el paro nacional, me detenían, me cascaban, me decían guerrilleros. Y estamos haciendo lo mismo, estamos con una cámara grabando movilizaciones. Esa es la razón. Y eso no es una cosa que nos afecte solo como personas, eso está inscrito en el sistema. inscrito en el sistema democrático-liberal colombiano y latinoamericano y europeo. Eso está inscrito en ese sistema. Tres elementos. Usted gana las elecciones, pero usted no gana el poder económico. Usted gana las elecciones, pero usted no gana el poder mediático. Usted gana las elecciones, pero usted no cambia la doctrina militar. La tiene que cambiar, pero usted no es que ganó las elecciones y al otro día, todas las personas que tienen fierros en la mano en Colombia, de manera legal, el ejército y la policía, ya cambiaron de ideología y ya creen que cualquier persona que llegue por las elecciones al gobierno es legítimo, per se, como tiene que ser el jefe de gobierno y el jefe de Estado y que por tanto hay que respetarlo. No. A los militares en Colombia se les ha dicho que no pueden obedecer a un guerrillero. Ahora ponen que fue guerrillera hace 30 años. Y no digo que se los digan así explícitamente, pero un policía así me lo dijo porque así han sido educados. Doctrina del enemigo interno. Y eso ni siquiera es responsabilidad o culpa de un policía individualmente o de un soldado individualmente concebido. Eso es un sistema de ideas. De esas ideas surgen los golpes de Estado. De esas ideas surgen los levantamientos militares en contra de gobiernos de índole popular. De esas ideas. De esas ideas surge que la reserva del ejército forme en la plaza de Bolívar en Bogotá al frente del palacio de gobierno y diga que hay que tumbar al guerrillero comunista. Eso haga llamados a golpes de Estado. De esas ideas. De esas ideas. Porque se supone que los militares están para obedecer la constitución y las leyes y la constitución y las leyes dicen que el comandante supremo de las fuerzas militares es el presidente. Pero eso lo aceptan cuando es Álvaro Uribe o cuando es Iván Duque o cuando es Juan Manuel Santos. No cuando es Gustavo Petro porque es un presidente de izquierda de extracción popular que viene de una organización rebelde. Por eso es distinto. Tercera idea. Y cuarta idea. Y esta idea es fundamental. Si las derechas son los que han gobernado históricamente en Colombia pues la derecha, el uribismo, el santismo toda esta rancia derecha de Colombia la derecha tradicional que es Vargas Lleras que es Gaviria que es Santos y la derecha de índole más medio complicada medio como no ajustada toda la norma siempre o sea, el uribismo si ellos han gobernado pues ellos son los que tienen los que llamaríamos los cuadros para gobernar. O sea ellos son los que tienen en su mano el poder burocrático o sea los funcionarios que saben o han sabido cómo administrar el Estado. Usted puede tener muy buenas ideas pero si usted no administra bien el Estado lo tumban lo bajan no tiene cómo construir esos procesos de transformación y entonces la derecha las derechas presionan a los gobiernos de índole popular o izquierda con su funcionariado porque si usted no tiene un funcionario específico para determinado cargo pues usted debe trabajar con quien ha trabajado siempre la derecha. y no digo que llegue un gobierno y tengan que sacar a todo el mundo pero es que hay funcionarios en diferentes ministerios que se ha denunciado que vienen de gobiernos anteriores y que presuntamente estarían torpedeando los procesos. Cualquier funcionario puede servir a que un proceso se desarrolle o a que un proceso se torpede. Entonces si usted no tiene poder burocrático si usted no tiene con quien administrar al Estado y ese poder burocrático debe tener tres características así tres como los alemanes o tres inglorios bastantes. Una usted necesita funcionarios que sean de su corriente política que crean en el cambio usted necesita funcionarios que crean en el cambio. Segundo usted necesita funcionarios que sean de confianza que sean absolutamente honrados que no se vayan a robar medio peso que no se roben una moneda partida a la mitad que sean incorruptibles y usted necesita tres funcionarios que sean idóneos que sepan administrar por eso es que ese debate entre técnicos y activistas es un falso debate usted necesita activistas técnicos y técnico activistas usted necesita gente que políticamente comprenda las razones de la transformación que camine hacia la transformación que le crea la transformación pero que además sea profundamente honesto que no permita que se desaparezca un peso partido a la mitad y tercero que sea idóneo para el cargo que sepa administrar pero solo se aprende a amar amando yo ahorita que soy concejal yo he leído mucho sobre sobre el poder sobre sobre el congreso más que sobre el consejo pero también sobre el consejo yo soy abogado he estudiado derecho administrativo he trabajado en lo administrativo y tal pero estos dos meses y medio aprendí cosas que que no he aprendido en ningún libro y que no están en los libros en dos meses y medio espero en cuatro años aprender mucho más o sea usted aprende a amar amando usted aprende a trabajar trabajando usted aprende a ser concejal siendo concejal hay que aprender cosas evidentemente de manera previa pero todos los cargos que requiere el estado usted necesita personas de políticamente que crean el cambio que sean inteligentes que sean de confianza que no roban un peso y que sean idóneas que sean idóneas entonces usted gana las elecciones pero usted no tiene el poder mediático usted gana las elecciones pero usted no tiene el poder económico usted gana las elecciones pero usted no cambia la ideología militar los militares siguen creyendo que usted no debería estar ahí y si las personas que tienen las armas en la mano creen que usted no debería estar ahí baila parceiro baila porque decía Mao Mao se turnó una cosa y es que el poder nace de la boca del fusil ¿qué significa eso? eso significa que en última instancia la razón de estado se impone siempre por las armas siempre que ha habido una diferencia o mejor dicho siempre por ejemplo en la historia de Colombia que las izquierdas han avanzado como el caso de la UP ha habido masacres el poder se ha impuesto se ha mantenido por las armas entonces es muy peligroso que quienes tienen las armas en un país crean que tú no tienes derecho a gobernar es muy peligroso y de ahí surgen los golpes de estado y cuarto el poder burocrático y es el necesario funcionariado para transformar la realidad las derechas se han parado en esos cuatro puntos para frenar el cambio en Colombia y quieren contarle a la gente que este país no necesita ningún cambio y quieren contarle a la gente que incluso los funcionarios decentes buenos no son óptimos porque entonces dicen ah es que Gustavo Bolívar ah es que Gustavo Bolívar en el DPS ah es que no tiene experiencia es que es bachillero pero cuando se posesionó en el DPS Cielo Rusinque que tiene maestría creo que doctorado que es una mujer más preparada que un cumis que ha estudiado toda la vida el estado ay no es que vea es que es petrista ay no es que quieren que gobierne con quien con los de ellos que están en la cárcel o que están buscados para meterlo a la cárcel o que pero eso es a la derecha mediática uno de los puntos no le interesa ningún escenario posible de transformación entonces a Gustavo Bolívar le dicen que no puede ocupar un cargo porque es bachiller porque no tiene una carrera profesional a Cielo Rusinque le tiran porque en Twitter era muy dura aunque ella tuviera pregrado maestría doctorado y no sé qué cantidad de cosas si ven a cualquier funcionario la derecha mediática le va a tirar no porque estén evaluando su hoja de vida le van a tirar porque no les interesan escenarios de transformación por eso le van a tirar por eso dicen técnicos y no activistas pero los técnicos de la derecha se han encargado de joder este país Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y no somos desiguales porque seamos pobres Colombia es un país profundamente rico profundamente rico Colombia es de los países que mayor tiene riqueza en el mundo incluso de las disputas de riqueza que se van a generar en el futuro agua y energía Colombia tiene agua y tiene generación de energía Colombia es un país muy rico pero profundamente desigual aquí no faltan riquezas aquí sobran ladrones entonces los técnicos de la derecha se han encargado de joder este país porque para ellos todo el que no se ha graduado de sus universidades el que no haya estudiado y que no haya participado de sus clubes de amigos todos esos son activistas y por tanto son desechables eso es ideología que se pasa por el poder económico por el poder mediático por el poder militar y por el poder burocrático hay una forma de contrarrestar eso estos cuatro puntos se pueden contrarrestar con una cosa no de manera perfecta no es una fórmula matemática no es que usted le diga dos más dos cuatro no es así pero hay una forma en los que los gobiernos populares alternativos democráticos en Europa y en Latinoamérica han salido de este escollo porque aquí en Facebook Larry me preguntaba como como salimos de la baña hay una forma que se llama poder popular que no tiene la derecha garantizado gente gente organizada gente movilizada movilización no es únicamente salir a las calles a marchar eso es movilización pero no es la única movilización movilización es organización comunitaria es organización barrial y movilización también es salir a las calles carajo cuando se necesita eso también es movilización cuando Gustavo Petro dice que si las derechas en este país se siguen interponiendo al mandato popular para que no hayan procesos de transformación porque no quieren dejar pasar las reformas dice Gustavo Petro el mecanismo último sería la asamblea nacional constituyente que está queriendo decir no está queriendo decir como insinúa Federico Gutiérrez en Twitter que está destruyendo la democracia y que no que ya una dictadura está haciendo un llamado a la movilización popular a la movilización popular eso es lo que está diciendo Gustavo Petro porque estas cuatro formas estas cuatro instancias del poder que no cambian cuando hay un cambio de gobierno se transforman con esta instancia y es el poder popular se los explico de una manera fácil de entender el paro nacional cuando había cuando se dio el paro nacional 2019-2021 el congreso era dominado por la derecha dominado por Iván Duque y a él sí un año después año de aprendizaje tercer año hora del viraje o sea usted vio en el tratamiento mediático que le dio la revista semana a Iván Duque eso no es periodismo eso es activismo político político con revista propia y con mucha plata eso no es periodismo entonces en ese momento no había forma en el congreso de tumbar por ejemplo la reforma tributaria que se había explicado hasta la saciedad que era terrible para la sociedad no había forma en el congreso de que la reforma a la salud de Iván Duque se cayera una reforma que era terrible para la sociedad quienes fueron los que tumbaron esas reformas la reforma tributaria de Iván Duque y la reforma a la salud de Iván Duque quienes fueron y ojo no había poder mediático a favor no había poder económico a favor no había ideología militar a favor no había poder burocrático a favor quienes tumbaron esas reformas las tumbó el pueblo en las calles las tumbó el poder popular cuatro contra uno y este uno ganó aún sin estar suficientemente organizado aún con errores que se cometieron muchos errores durante el paro nacional pero aún así esa movilización esa escalada de movilización popular logró tumbar reformas que no era posible tumbar en el congreso porque además los números no daban el poder popular en las calles cuando Gustavo Petro dice llamamos a la asamblea nacional constituyente no está diciendo que vaya a real congreso mañana o yo no lo entiendo así está diciendo en última instancia eso es lo que tendríamos y decir en última instancia eso es lo que tendríamos es hacer un llamado a la movilización popular para que las reformas pasen el poder popular el poder popular para seguir construyendo poder burocrático o sea seguir construyendo funcionariado que sea que le crea el cambio que no se robe un peso y que sepa administrar poder burocrático poder mediático para seguir democratizando los medios de comunicación en Colombia con medios alternativos pero también con la ley de medios para que el poder la ideología militar cambie en Colombia no podemos seguir con la ideología militar del enemigo interno y cuarto para que la economía se democratice en Colombia poder popular porque la derecha y la ultraderecha que la derecha en Colombia hoy no digo que siempre pero hoy la derecha en Colombia se llama el centro o ustedes que creen que es J.P. Hernández del verde ustedes creen que eso es un ser democrático un ser que le crea el debate que quiere lo mejor para el pueblo que es honesto ni mierda marica ni mierda eso es derecha tirando para ultraderecha y la extrema derecha que es el uribismo que es todo el escenario alrededor de Vargas Lleras con cambio radical y demás esos son los que no quieren que haya que opere cambio en Colombia y nos quieren convencer de que en Colombia no se necesita ningún cambio y son tan descarados tan putamente descarados que no dejan que las reformas pasen en el Congreso y luego salen a decir vea es que el gobierno del cambio le incumplió a la ciudadanía es que donde está el bono pensional para las personas mayores de edad pues en la puta reforma pensional que no han dejado que pase en el Congreso es que porque la atención primaria en salud no funciona en Colombia es que vea sigue habiendo paseos de la muerte es que vea la gente la sigue sin atender esa no era pues la propuesta del gobierno del cambio pues eso está en la reforma a la salud que tumbaron en la Comisión Séptima o que quieren tumbar en la Comisión Séptima del Senado y hay un llamado a los congresistas de Colombia a los congresistas del pacto histórico a los congresistas que están del lado del cambio hay que ser los mejores dentro de los mejores no hay ninguna alternativa sino ser los mejores porque ustedes señores congresistas del cambio son los que están encargados de que las reformas pasen hay que ser los mejores ideológicamente las mejores ideas por el cambio hay que ser los de mayor confianza hay que ser los más óptimos los más idóneos todos los congresistas trabajando todos los concejales en mi caso trabajando trabajando para que el cambio opere en Colombia para que el cambio opere en Colombia para que no nos sigan contando mentiras desde el poder económico desde el poder mediático desde la ideología militar desde el poder burocrático a decirnos que el cambio no es posible porque lo que quieren las derechas la derecha y la extrema derecha en Colombia no es nada distinto a llenarnos de desesperanza la esperanza es el motor fundamental de la política en política hay dos emociones centrales hay muchas emociones pero hay dos emociones centrales el miedo y la esperanza por eso hay que pasar del miedo a la esperanza por eso hay que lograr que la esperanza derrote al miedo porque si usted no tiene esperanza usted no se moviliza sin esperanza y sin rabia no hubiera sido posible el paro nacional y en el paro nacional todo nos decía que no era posible el esmad cascándole a la gente un gobierno canalla un congreso lleno de canallas pero la gente salió a las calles por esperanza no por razones ni siquiera que las razones nos decían que no pues la gente salió a las calles por rabia y por esperanza para transformar este país la esperanza derrotó al miedo el esmad el ejército quería meter miedo con fusiles en mano con gases en mano sacándole los ojos a la gente para que la gente llenara de miedo y no transformara la realidad pero la esperanza derrotó al miedo siempre que la esperanza derrota al miedo operan escenarios de transformación de transformación pero cuando el miedo se instala en la sociedad se generan escenarios reaccionarios donde no hay ninguna transformación o incluso se retrocede ¿qué es hoy el uribismo y qué es hoy las derechas y la extrema derecha en Colombia sino la inspiración más grande del miedo el miedo al cambio el miedo a lo distinto el miedo a que Colombia pueda transformarse se han atrevido a decir desde el uribismo hasta sectores del partido verde que es que la salud en Colombia funciona muy bien y que no hay que acabar con la intermediación de las EPS se han atrevido a decir que la propuesta que hizo Gustavo Petro de un bono pensional para mayores creo que de 80 años es una cosa horripilante porque eso desincentivaría el ahorro pensional 80 años se han atrevido a decir que los pasos que se han dado hacia reforma agraria en Colombia es incentivar la vagancia porque le están regalando tierra a la gente tierra de la cual anteriormente sacaron a los campesinos desplazados por la violencia se han atrevido las derechas en este país a defender ideas indefendibles indefendibles porque se sienten envalentonados porque además en las elecciones de octubre ganaron en varias ciudades entonces sienten que ya el ánimo de cambio que se expresó en el paro nacional pero antes del paro nacional venía 2006 2008 los paros campesinos 2010 2012 la mano un escenario de movilización ascendente que termina en el paro nacional y termina con la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez quieren que la sociedad se llene de desesperanza para que ese momentum de cambio termine y en esta desesperanza donde triunfa el miedo el miedo a que me casquen el miedo a que me detengan el miedo al cambio cualquier escenario del miedo cuando la gente se está desmovilizando cuando la gente se está desesperanzando tratarnos de convencer de que no se necesita ningún cambio en Colombia y ustedes saben quienes quieren que no opere ningún cambio en Colombia pues los sectores políticos y económicos que se han beneficiado históricamente de un país muy rico pero profundamente desigual que les interesa que no hayan cambios ni políticos ni ideológicos ni económicos en este país para que ellos sigan gobernando para que ellos sigan gobernando sin que nadie se les pare enfrente yo no sé Miriam si sea necesario hacer una asamblea nacional constituyente yo me inclinaría más por un escenario de movilización fuerte popular en apoyo a las reformas del cambio necesitamos millones de personas en las calles apoyando las reformas del cambio no hay otra salida porque ganamos el gobierno de la mano de Gustavo Petro y de Francia Márquez y de toda la sociedad que votó de más de 11 millones de votos pero no ganamos ni transformamos el poder lo que se llama el estado profundo ustedes acaso porque creen que se han presentado todos estos días fallos en contra del pacto histórico en diferentes instancias judiciales ustedes no creen que ahí hay un escenario de sistematicidad porque por ejemplo algunos congresistas incluso el alcalde creo que de Duitama fallan en contra diciéndole que aplica un escenario de doble instancia de doble militancia porque siendo militantes del polo le hicieron campaña a un candidato de Colombia Humana o al revés cuando eran parte de la misma coalición pacto histórico y uno dice ah están aplicando un criterio de que en las coaliciones se entiende cada partido por distinto bueno ahí hay un criterio jurídico pero luego a María José Pizarro le quitan la segunda vicepresidencia del senado porque se dice que esas esa vicepresidencia del senado debe estar para los partidos minoritarios y ella hace parte del pacto histórico no del partido maíz o sea en unas partes aplican una una teoría jurídica y en otras partes aplican otra teoría jurídica siempre en detrimento del pacto histórico siempre en detrimento del gobierno del cambio o porque creen que a mí se me niega la opción de estar en la segunda vicepresidencia del consejo de México por esa teoría si a mí me aplican la teoría que le aplicaron a Pizarro me tendrían que dar la segunda vicepresidencia del consejo como se solicitó con base a la ley 1909 del año 2016 creo que es que es el estatuto de la oposición que es el estatuto de la oposición porque en Colombia se están aplicando doctrinas jurídicas diferenciadas creo yo o eso es lo que me indica lo que veo todos los días para perjudicar a los congresistas del pacto histórico o a los alcaldes del pacto histórico o a los concejales del pacto histórico ahí hay un escenario de sistematicidad de afectaciones judiciales mediáticas de la doctrina militar del poder burocrático en contra del pacto histórico y no es el pacto histórico como partido como coalición de partidos es el escenario de transformación la última vez que las fuerzas populares y izquierda disputaron seriamente el poder local los poderes locales y el poder nacional en Colombia ocurrió una masacre más de 5.000 miembros de la unión patriótica asesinados desplazados torturados tres candidatos presidenciales asesinados hoy se está presentando no un asesinato físico sino un asesinato moral en contra de las apuestas de transformación por eso el llamado de Gustavo Petro no es mañana a instaurar la asamblea nacional constituyente es a generar un escenario de movilización popular porque la movilización popular contrarresta los poderes establecidos del estado profundo para lograr las transformaciones por las cuales votaron más de 11 millones de personas eso es la movilización popular eso es el poder popular el poder popular contrarresta los poderes establecidos que están en manos de quienes han detentado siempre el poder en Colombia y quienes se han beneficiado de la desigualdad el poder popular y el poder popular tiene miles de formas de expresarse como les decía organización social organización barrial organización comunitaria y movilización social yo llamo desde esta desde este caso desde mi cucharón a una movilización social hermosa gigantesca en Medellín y en Colombia lleven este mensaje a todas partes a todas las esquinas a todos los rincones a todas las cuadras a todos los municipios a todos los barrios a todos los corregimientos a todas las ciudades necesitamos una alta movilización popular en Colombia necesitamos millones de personas en las calles con arte con cultura con música con alegría que no nos roben la esperanza que no nos metan miedo que no nos roben la esperanza que desde la esperanza salgamos a las calles a defender la transformación de Colombia Colombia necesita una profunda transformación si Colombia no necesitará transformación no habrían 400 mil personas con hambre en Medellín si Colombia no necesitará transformación no seríamos uno de los países más desiguales del mundo si Colombia no necesitará transformación no tendríamos un sistema de salud que deja morir a la gente si Colombia no necesitará transformación no tendríamos un escenario donde solo 3 de cada 10 personas se jubilan en Colombia si no necesitáramos una transformación no tendríamos alrededor del 50% de de fuerza laboral en la informalidad si Colombia no necesitará una transformación viviríamos en un país que queremos construir Colombia necesita una transformación Colombia necesita una transformación y esa transformación hoy depende de la movilización popular organicémonos con nuestros vecinos organicémonos con nuestros familiares organicémonos con nuestros amigos para salir a las calles para que en una convocatoria concertada a nivel nacional por las fuerzas del cambio salgamos a las calles a defender el gobierno del cambio no por un hecho de que petróle caiga mejor o peor por el hecho de que Colombia necesita una transformación porque no podemos pararnos en la formalidad de la institucionalidad dejando de lado el fondo de la institucionalidad si hay gente que dice hay que defender la institucionalidad claro que hay que defender la institucionalidad pero si la institucionalidad busca la defensa de la vida hay que defender la vida si la institucionalidad busca la defensa de la igualdad hay que defender la igualdad si la institucionalidad busca la defensa de los trabajos de las pensiones hay que defender los trabajos y las pensiones si la institucionalidad busca la defensa de la juventud hay que defender la juventud, hay que defender las transformaciones que requiere este país, ese es el objetivo central de la institucionalidad, la construcción de vida digna, porque si defendemos la idea de la institucionalidad como un vacío, va a pasar lo que pasó en Colombia, y ese Colombia se precia de ser la democracia más antigua de Latinoamérica, las más estables, mientras vivimos gran parte de la segunda mitad del siglo XX en estado de excepción, que es la figura jurídica que utilizó Hitler en el Tercer Reich, para gobernarte más tiránica, pero sin alterar la institucionalidad, porque ojo, la institucionalidad es muy importante, claro que es importante, pero la institucionalidad es la finalidad de la institucionalidad, esa es la institucionalidad, la construcción de vida digna, preparémonos, organicémonos para un escenario de movilización como nunca lo ha habido este país, para que no nos roben la esperanza, lleven este mensaje a todas partes, con sus familiares, en redes sociales, en Twitter, en TikTok, en Facebook, en todas partes, no nos van a robar la esperanza, ni en Medellín, ni en Antioquia, ni en Colombia, nos vamos a dejar robar la esperanza, y vamos a salir a las calles de manera masiva, millones de personas en las calles, a defender las transformaciones que necesita este país, no nos vamos a dejar robar la esperanza, señores de la derecha, porque ustedes pueden tener todo esto, todo el poder establecido en Colombia, pero no tienen esto, que es el poder popular, y esto, cuando se organiza, y se moviliza, de manera articulada, con esperanza, cuando esa esperanza derrota el miedo, le gana a los poderes establecidos, y ahí si lograremos, ganar el gobierno, y también, ganar el poder, en Colombia, como dice Lilo Vélez, en Youtube, preparémonos, organicémonos para un escenario de movilización, porque venceremos, terminen ustedes la frase, porque venceremos, y ustedes lo saben, porque venceremos, y será hermoso, muchas gracias por estar acá, organicémonos, preparémonos, preparemos el mayor escenario de movilización social, que ha vivido este país, preparémonos nosotros, preparémonos, convoquemos a todas las fuerzas, convoquemos a las familias, a los amigos, desde el cariño, desde la esperanza, no tenemos necesidad de insultar al que piensa distinto, no tenemos necesidad de agraviar a los que no piensan como nosotros, nosotros, utilicemos la pedagogía del amor, utilicemos la pedagogía de la esperanza, de convencer, con el amor, con la esperanza, con el ejemplo, de que este país necesita, grandes transformaciones, llevemos este mensaje, que nunca más le van a quitar la voz al pueblo, porque cuando el pueblo habla, el pueblo manda, y porque el pueblo de Colombia exige transformaciones para cambiar la realidad, porque vivimos en un país profundamente rico, pero profundamente desigual, que hable el pueblo, que mandate el pueblo, y que construyamos un país al alcance de nuestros sueños, esa es la victoria, venceremos y será hermoso, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por estar acá, y voy a procurar hacer más en vivos en Facebook, en YouTube, más seguido, que hace rato no nos vemos por acá, chao, chao. Yo no sé cómo cerrar el en vivo en YouTube, ya, ya voy por acá, chao. Ay, antes de decirme, Miriam, ¿qué más se puede hacer? Yo creo que es muy importante hoy combatir la desinformación en redes sociales, es muy importante hoy no solo defendernos, no solo combatir esas mentiras, sino contar todos los días en redes sociales y en la calle por qué necesitamos las transformaciones que este país exige, eso es muy importante, no solo es marchar, también necesitamos que las ideas se movilicen, por eso es que yo digo que la movilización no es solo salir a marchar, la movilización es la movilización de las ideas. Por aquí seguiré más seguido, porque yo también los extraño mucho, llevo dos meses y medio de aprendizaje en el consejo que me ha tenido con los tiempos muy cortos, como que hay días que inicio reuniones a las 6 de la mañana, luego y termino la última reunión a las 11 de la noche, pero es un escenario de transformación y siento que lo mejor que puedo hacer por el cambio en Colombia es ser el mejor concejal posible, hacer lo mejor que pueda, pero sin abandonar las redes, sin abandonar los medios, sin abandonar la comunicación popular. Así que voy a estar en el consejo, pero también acá con ustedes. Muchas gracias y preparémonos porque nos vamos para la calle. Chao, chao.